desde la conciencia. Por eso yo les digo con mucha sinceridad, yo seguiré largando el resto de mi vida, yo seguiré dándole esfuerzo diario con disciplina, con amor, yo me cuidaré que el enemigo no me haga daño de ningún tipo, pero yo pido también de todo el pueblo que salgamos a las calles a defender esta revolución. Que las defendamos allí en la esquina, en el autobús o en el metro, que la defendamos ante la mentira. ¿O es que solo la tengo que defender yo? ¿O esta revolución la asume el pueblo y se la pone en sus hombros? ¿O esta oligarquía pátrida pudiera destruir nuestra patria? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¡Que nadie se duerma! ¡Que nadie se duerma! ¡Hemos vivido tiempos difíciles este año! Tengo que decirlo también, así como yo les exijo a ustedes, y ustedes me exigen a mí, sí, exíjanme, critíquenme, pero no me dejen solos jamás, ¡apóyenme en esta lucha! ¡Que aquí me dejó Chávez para proteger a este pueblo! ¡Y así lo voy a hacer hasta el último día de mi vida! ¡Que nadie se deje confundir por las campañas manipuladoras y malsanas de los impíos y perversos! ¡Que nadie se deje confundir!